Agenda 2030. Desarrollo sostenible o control global. La Agenda 2030 es un plan de acción global para el desarrollo sostenible adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas. La Agenda 2030 se basa en los logros y las lecciones de los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron en el año 2000 y que se cumplieron en 2015 y que lograron algunos avances en la reducción de la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la desnutrición, el analfabetismo o la discriminación de género, entre otros aspectos. La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas que abarcan las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible así como los aspectos relacionados con la gobernabilidad, la cooperación, la paz y la seguridad. Estos 17 objetivos son los siguientes. El primero es el fin de la pobreza. Se busca erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza relativa garantizando el acceso a los recursos y servicios básicos, protegiendo a las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando la inclusión social y económica. El segundo es el hambre cero. Busca poner fin al hambre y la malnutrición, asegurando la seguridad alimentaria, mejorando la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible y apoyando a los pequeños productores. El tercero es la salud y el bienestar. Busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas, reduciendo la mortalidad materna e infantil, previniendo y tratando las enfermedades, fortaleciendo los sistemas de salud, asegurando la cobertura sanitaria universal y fomentando la salud mental y el consumo responsable de sustancias. El cuarto es la educación de calidad. Busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, mejorando el acceso, la permanencia, el rendimiento y la pertinencia de la educación, eliminando las brechas de género y de otros grupos y desarrollando las competencias necesarias para el siglo XXI. El quinto es la igualdad de género. Busca lograr igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, eliminando todas las formas de discriminación, violencia y prácticas nocivas, reconociendo y valorando el trabajo doméstico y de cuidados, garantizando la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos y asegurando el acceso a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. El sexto es el agua limpia y saneamiento. Busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, mejorando el acceso al agua potable, el saneamiento básico y el tratamiento de aguas residuales, protegiendo y restaurando los ecosistemas relacionados con el agua y fomentando el uso eficiente y la cooperación en torno al recurso hídrico. El séptimo es energía asequible y no contaminante. Busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas, aumentando la proporción de energía renovable, mejorando la eficiencia energética, ampliando la infraestructura y la tecnología energética y promoviendo la cooperación y el acceso a la financiación en materia de energía. El octavo es trabajo decente y crecimiento económico. Busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, mejorando la productividad, la diversificación, la innovación y la competitividad, protegiendo los derechos laborales, promoviendo el empleo juvenil y la inclusión de los grupos desfavorecidos y erradicando el trabajo infantil y el trabajo forzoso. El noveno es industria, innovación e infraestructura. Busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, desarrollando infraestructuras de calidad, accesibles y asequibles, apoyando el desarrollo industrial y tecnológico, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y aumentando la investigación científica y el acceso a la información y la tecnología. El décimo es la reducción de las desigualdades. Busca reducir la desigualdad dentro y entre los países, mejorando los ingresos y la distribución de la riqueza, empoderando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, facilitando la migración y la movilidad ordenada, seguro y regular, y fomentando la cooperación y la asistencia al desarrollo. El once son ciudades y comunidades sostenibles. Busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, mejorando el acceso a la vivienda, el transporte, los servicios básicos y los espacios públicos, reduciendo el impacto ambiental de las ciudades, protegiendo y valorando el patrimonio cultural y natural, y promoviendo la participación ciudadana y la planificación urbana integrada. El doce es la producción y consumo responsables. Busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, reducción del uso de los recursos naturales, la generación de residuos y la contaminación, promoviendo la prevención, la reutilización, el reciclaje y la gestión ambientalmente racional de los residuos, fomentando la información, la educación y la sensibilización sobre el consumo y la producción sostenibles, y alentando a las empresas, los gobiernos y los consumidores a adoptar prácticas responsables. El trece es la acción por el clima. Busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, fortaleciendo la capacidad de adaptación y resiliencia, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, integrando la acción climática en las políticas, los planes y los presupuestos, mejorando la educación, la concienciación y la movilización sobre el cambio climático, y cumpliendo con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El catorce es vida submarina. Busca conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, mejorando la protección, la gestión y el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, previniendo y reduciendo la contaminación marina, la acidificación, la sobrepesca y la pesca ilegal, promoviendo la investigación, la innovación y la cooperación en materia de ciencias marinas y aumentando los beneficios económicos, sociales y ambientales de los recursos marinos, especialmente para los países en desarrollo y los pequeños estados insulares. El quince es vida de ecosistemas terrestres. Busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad, mejorando la conservación, la restauración y el uso sostenible de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos, reduciendo el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas, combatiendo la caza furtiva y el tráfico de especies y promoviendo la participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales. El dieciséis es paz, justicia e instituciones sólidas. Busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, reduciendo todas las formas de violencia, el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, protegiendo los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad de expresión, garantizando la rendición de cuentas. El diecisiete busca revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Se centra en fortalecer las alianzas globales y la cooperación para asegurar que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible. También aborda la necesidad de movilizar recursos existentes y adicionales, como el desarrollo tecnológico y financiero, y enfatiza la importancia de que los países desarrollados cumplan sus compromisos de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo. Además, reconoce los desafíos que enfrentan los países de ingresos bajos y medios, como las enormes deudas que limitan su capacidad para avanzar en el desarrollo sostenible. Sin embargo, la Agenda 2030 tiene también sus detractores. Para ellos, los puntos negros son los siguientes. Para los que la critican, la Agenda 2030 es un plan complejo y ambicioso que requiere de una movilización y una coordinación sin precedentes, tanto a nivel nacional como internacional, y que implica superar numerosos obstáculos y resistencias, tanto políticos como económicos, sociales o culturales, que pueden dificultar o retrasar su implementación y su seguimiento. Además, la Agenda 2030 es un plan costoso y exigente, que demanda una movilización y una asignación de recursos financieros, humanos y materiales, tanto públicos como privados, que no siempre están disponibles o no son suficientes, y que implica asumir compromisos y responsabilidades, tanto individuales como colectivos, que no siempre son fáciles o populares. Igualmente, la Agenda 2030 es un plan incierto y arriesgado, que se enfrenta a un contexto global volátil e impredecible, marcado por la pandemia del COVID-19, el cambio climático, los conflictos armados, el terrorismo, la migración, la desigualdad, la corrupción o la desinformación, que pueden amenazar o socavar su viabilidad y su efectividad. Y de igual forma, la Agenda 2030 es un plan incompleto y perceptible, que no abarca todos los aspectos o problemas del desarrollo sostenible, y que puede tener lagunas, contradicciones o inconsistencias, tanto en su diseño como en su aplicación, que requieren de una revisión, una actualización y una mejora continua, así como de una evaluación, una rendición de cuentas y una participación ciudadana. La Agenda 2030, pues, es un plan ambicioso y transformador, que buscaría lograr un desarrollo sostenible para todas las personas y el planeta. Sin embargo, como todo proyecto humano, tiene sus pros y sus contras, así como sus defensores y sus detractores. ¡Gracias! ¡Gracias!